El Ayuntamiento de Morelia mantiene la alerta vial en Avenida Quinceo por los cortes parciales a la circulación, debido a la construcción del parque lineal que abarca desde José María Rojo hasta la calle Joaquín Terán. En la supervisión de esta obra, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, informó que estos cierres parciales continuarán en las próximas semanas, por lo que recomendó estar al pendiente de los canales oficiales del gobierno de Morelia, en los cuales se da aviso a la ciudadanía con anticipación. Cabe destacar que se ha reducido el flujo vehicular a un carril, por lo que se mantiene el abanderamiento pertinente en el área, con el objetivo de agilizar el tráfico, informó para Red 113, Luzma Cervantes.